Hola amigos, aquí Alejandra Barraza, estamos desde Las Vegas, esta es la semana de los Latin Grammy y TNT Agency, mi compañía, es la agencia de maquillaje y peinado de esta decimotercera premiación de los Latin Grammy en Las Vegas, en el Mandalay Bay aquí es exactamente donde estamos, ya llegó mayor parte de nuestro equipo hoy día, mañana sigue llegando tenemos un total de 40 chicas, 40 maquillistas que estamos trayendo porque nosotros estamos encargadas de maquillar a muchísimas de sus celebridades favoritas muchísimos de sus shows y lo que quiero hacer es que quiero invitarlos a todos ustedes para que nos sigan en todas nuestras páginas de redes sociales como el Facebook, el Twitter, el Instagram, suscríbanse a nuestra página de YouTube, solo busquen a TNT Agency, TNT Agency para que estén atento de todo lo que está pasando toda esta semana de premiaciones, que vamos a estar haciendo muchísimas cosas así que síganos tanto a TNT Agency como pueden seguir mi página personal, busquen Makeup Artist Ale en Twitter y en Instagram y para estar, como les digo, a tanto de todo lo que está pasando, van a estar a primer acceso detrás de cámaras, las fotos va a estar súper divertido, no me aguanto para compartir con ustedes una semana de nuestra vida así que ya saben, un beso para todos y nos vemos pronto